El proceso de transición inició desde tempranas horas en el municipio de Anamorós. Es de recalcar que esta municipalidad vería siendo gobernada por el partido FMLN y su alcalde, Salvador Peña. A partir de este primero de mayo, toma la rienda la nueva alcaldesa, la licenciada Arceli Contreras, del partido Arena. Hasta el momento, hasta el momento no. Cositas pequeñas, inconvenientes que se pueden solucionar, ¿verdad? Como copia de cierta documentación, para nosotros llevar un orden de qué es lo que estamos recibiendo, que vaya todo en inventario. El proceso de transición se desarrollaba con normalidad. Equipos de trabajo de ambos consejos municipales desarrollaban la acción. Pues hemos estado coordinando tiempo atrás para que las cosas vayan en orden. Claro, también la comisión acá nuestra saliente, pues hemos estado trabajando arduamente para que todo vaya en orden. Y además también tenemos la presencia también de la Corte de Cuentas para que supervise y vea que las cosas van siendo con toda transparencia también, ¿verdad? Así también la entrega de toda la terracería, vehículos, entre otros, también se desarrollaba. Este municipio de Anamoró son uno de los municipios que en este Departamento de la Unión inicia un nuevo proceso de gestión municipal. Este es un informe especial para Telenoticias 21. Desde Santa Rosa de Lima, Roger Bairis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!